En el día de ayer, junto con el subsecretario, el doctor Mena, hemos recibido por parte de la fiscal Fein una notificación dirigida al señor Estiuso en las dependencias de la, bueno, actualmente la CIE, una notificación donde se lo citaba al señor Estiuso a estar hoy a las 11 horas a presentarse ante la fiscalía. Le informamos que obviamente el señor Estiuso ya no pertenece más a la Secretaría de Inteligencia, de todas maneras queríamos colaborar con la fiscal y en este sentido anoche, hasta altas horas de la noche y durante hoy a la mañana, se fue con personal de la Secretaría de Inteligencia, personal de las distintas áreas pertinentes, a 3 domicilios que el señor Estiuso había denunciado como propios que nosotros tenemos en dependencia de la CIE. En los 3 domicilios fue ese personal, tuvimos el contacto hasta altas horas de la noche con personal de la fiscalía, dando las novedades y en ninguno de los domicilios encontramos a ninguna persona que nos pueda recibir la notificación y además en algunos lugares incluso nos dijeron que no lo conocían y que él no vivía. Lo que yo le quiero decir es que además esta situación la pusimos en conocimiento por escrito en horas de la mañana, muy temprano a las 8 y media aproximadamente, 9 de la mañana, ya estuvo personal nuestro en la fiscalía informando de esta situación a la fiscal Fein y bueno, toda la colaboración nuestra va a seguir y es lo que le manifestamos y si no se notificó formalmente fue porque no estaba en los domicilios que él denunciaba como propio. La Presidenta de la Nación nos ha dado la directiva y ahora vamos a trabajar en preparar el oficio y preparar la nota de que vamos a relevar al señor Estiuso de la obligación de guardar secreto por su gestión al frente de la Secretaría desde el año 1972 cuando él fue designado hasta el 5 de enero de 2015 cuando obtuvo su jubilación ordinaria. La señora Presidenta de la Nación quiere la mayor transparencia, quiere la mayor libertad para que todo se investigue y se aclare absolutamente todo lo que pasó, lo que lamentablemente pasó en el mes de enero y en ese sentido nos ha dado la directiva para que hoy mismo le notifiquemos a la fiscal Fein de este relevo de la obligación de guardar secreto que establece la ley. Yo les quiero decir que esta es una facultad que está en la ley, es una facultad delegada en el secretario, bueno actualmente por ahora soy eso, secretario de inteligencia y por las directivas expresas de la señora Presidenta de la Nación lo vamos a hacer en el día de la fecha, le vamos a comunicar oficialmente a la fiscal que el señor Estiuso está relevado de guardar el secreto que la ley 25.520 le otorga.